¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia, aquí seguimos con nuestra guía del Kirby triple deluxe para la 3DS y bueno si os acordáis habíamos acabado ya el mundo 3 y ahora vamos a empezar el mundo 4, el Wild World, así que vamos a entrar directamente a él y vamos a conseguir todas las joyas estrellas que nos piden en cada una de las fases. Y la primera fase que tenemos que hacer pues obviamente es la fase número 1 porque aún no habíamos hecho ninguna, este es el inicio de este cuarto nivel. Y bueno empezamos con Kirby comiéndose a este bichito y nos transformamos en Kirby Shaolin, maestro en la técnica de la lanza. Y venga, lanceamos a todos los enemigos que nos encontramos por el camino, ahí la planta, recogemos las estrellitas y seguimos avanzando. Aquí hay que romper esto de aquí abajo para poder conseguir este llaverete y venga, fuera la plantita, esta carnívora que colgaba del techo. Rompemos todos estos bloques de piedra para despejar pues el caminito y de plazo pues conseguimos aquí un poco de fruta que es muy sana y nos va muy bien para subir la vitalidad que habíamos perdido. Siguiente escenario, estamos aquí rodeados de plantas y aquí tenemos a nuestro compañero que nos pasa un flan. Venga, plantas fuera, ya vi una roca aquí escondida. Venga, fuera, 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 ay mira, una llave tenemos ahí. Esta llave pues obviamente nos va a servir para abrir una puerta. Pero antes de poder abrir esa puerta nos vamos a tener que enfrentar a un semi jefe. Este rinoceronte. Vamos ahí, pegándole lanzazos, epam. Fíjate que nos enviste y nos tira por los aires hacia atrás. Ponemos la llave a salvo, epam. Aún no me ha dado tiempo a volver a comerme la virida que ya me estaba otra vez elevando por los aires. Pero ya está aquí contraataco con Kirby Shaolin y el poder de las mil lanzas. Vamos a ver rinoceronte que ya te queda poquito. Ahí va, lanzazo. Y venga, la llavecita momento que la dejamos ahí. Me quito el Kirby Shaolin y me convierto en Kirby Kabuto. Ahora sí, recogemos la llave y despejamos el camino y ahí tenemos la puerta a la cual pertenece esta llavecita y que nos abre el paso al siguiente escenario. Siguiente escenario nos indican que tenemos que ir hacia arriba. Aquí tenemos dos puertas. Vamos a empezar por esta de aquí abajo. Porque en esta de aquí abajo vamos a conseguir la primera joya estrella. Y venga, lo primero que tenemos que hacer es mover la consola para ubicar estas piedras de ocho toneladas y luego cortar la cuerda. Y aquí vamos con la segunda. Vamos a ver, la colocamos ahí. Ocho toneladas y cortamos la cuerda. Se rompe la piedra y aquí tenemos escondida la primera joya estrella. Perfecto, pues ahora ya podemos salir. Y ahora ya podemos continuar avanzando por la puerta de arriba. Ahí, venga, Kirby revolotea. Ahí estamos. Pasamos al siguiente escenario. Ahora, un bicho que se nos pone en medio, pues tenemos que quitarlo. Rompemos la bomba. Despejamos el camino. Eliminamos a los enemigos y recogemos las estrellas que nos dejan cuando desaparecen o que nos salen al paso. Vamos a ver, aquí arriba rompemos bombita. Y cuidado con esta estructura de pinchos. Revoloteando la pasamos fácilmente. Y aquí caemos. Hacemos una caída libre para acabar con ese enemigo. Y ahí tenemos una llave que la vamos a utilizar, obviamente, para abrir una puerta. Pero es que antes creo que me he olvidado aquí atrás de una zona aquí con bombas por despejar. Vamos a ver, un segundito que vuelvo un momentito hacia atrás. Ahí está, sí, esa de ahí se me había pasado por alto. Ahí que venimos. Y venga. Y además es que contiene un llaverete. Uno de estos llaveros coleccionables. Otra vez vuelven a aparecer los enemigos cuando avanzamos demasiado a la... Venga, bicho, fuera. La llave es mía y solo mía. Y me la llevo. Vamos a ver. Y aquí tenemos las flechitas que nos indican hacia dónde ir. Tenemos que ir saltando y esquivando estos pinchos. Y la llave está aquí abajo, la puerta. Ahí que vamos. Pues ahora, ya tenemos el camino despejado a esta puertecita. Y bueno, aquí está el profesor con sus alumnos y les tiramos al vacío. Esto me ha parecido un poco cruel. Pero bueno, estaban ahí tan tranquilos y va Kirby y los tira al vacío. Si al final Kirby no va a ser bueno del todo. Cierta persona aquí con sus comentarios en el canal va a tener razón con los vídeos de Kirby. Y Kirby va a tener aquí segundas intenciones con los enemigos. Bueno, vamos allá. Subimos ahora sí a la puerta de aquí arriba para seguir avanzando en la historia. Y bueno, a todo esto. Que tenemos ya las dos joyas estrellas, ¿eh? Que estaba yo comentando otra cosa. Y se me ha olvidado decirlo. Bueno, vamos allá. Seguimos avanzando. Me quedo yo con mi Kirby Kabuto. Ese nos podía haber convertido en Kirby Hood. Pero nada, aquí seguimos. Con Kirby Kabuto explotamos esa bomba. Y seguimos avanzando. Uy, no me ha dado tiempo a reacistir. Me ha comido. Me ha comido la planta carnívora. Espérate que ahora viene la venganza de Kirby. Allá que vamos. Planta carnívora eliminada. Ay, no. Por aquí no se puede, no. Vamos hacia atrás. Ahí venga. Otra planta afuera. Y aquí tenemos una vida. Y estos bloques de aquí. Venga, los rompemos. Pasamos hacia abajo. A ver ese, que a veces esconden cositas los bloques. En este caso no. Y venga, enemigo fuera. Plantita revoloteadora fuera. Planta carnívora también fuera. Todo fuera. Y aquí tenemos el llavero que había visto antes. Otra bomba que explotamos. Y aquí tenemos la puerta de salida al siguiente escenario. Bueno, subimos por la escalerita. Aquí tenemos a uno de estos pájaros aviadores. Que nos convierten en Kirby juntas. Pero lo dicho. Yo me quedo con mi Kirby Kabuto. Enemigos fuera. Para poder subir tranquilamente por la escalera. Y aquí tenemos esta estrella teletransportadora. Que nos va a llevar adelante. Estoy mirando a ver si por ahí va a algún lado. Pero no se va a ningún sitio. Es la estrella la que nos transporta a esta zona. Ahí teníamos un enemigo escondido entre la hierba alta. Y aquí tenemos otro fuera también. Y ahora tenemos que ir subiendo por estas plataformas. Esquivando estas mazas con pinchos que nos aparecen. Ahí hay un llavero. Y ahí lo tenemos. Y ahora me he pegado aquí el pájaro loco este. Ahora fuera el pájaro. Y tenemos que continuar ascendiendo esta torre con los pinchos. Y aquí tenemos la tercera y última joya estrella de este nivel de esta pantalla. Vamos a seguir hacia arriba. Venga. Ahí que vamos. Un poco de fruta. Una estrella más fruta. ¡Hala! Toma, ya es más fácil. No la había visto venir. Vamos a ver. Y seguimos hacia arriba. Hacia arriba. Epa. Y aquí tenemos ya la puerta de salida. La puerta del final de esta primera fase del mundo 4. Y como no, nos toca la extra del cañón. A ver. ¡Uy! ¡Qué mal! Muy mal, muy mal. Me quedo aquí en la primera nube. Bueno. Se me va a deprimir Kirby. Ahí está. Kirby deprimido. Y estos son los llaveros que hemos conseguido en este... En esta fase. Aquí tenemos... Hay algunos muy graciosetes. Y bueno, con esto tenemos 50 llaveros ya. ¡Hala! ¡Súper ratón! ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues nada. Esta ha sido nuestra pantalla 1 del mundo 4. Espero que les haya gustado. Hemos conseguido las 3 estrellas. Y nada, Kirby Nautas. Continuaremos en el siguiente vídeo, pues con la segunda fase. Así que, ¡hasta luego!